Yo siento que me quieres, tal vez intensamente Y siento que te alaga saber que te amo yo Y si esto tú lo sientes, ¿por qué no me lo dices? ¿Por qué te afanas loca en ocultar tu amor? ¿Qué dulce fuera entonces la vida entre nosotros? Qué inmensa recompensa saber que me amas tú Y amarte con ternuras que están dentro del alma Gozar con tus anhelos, besarte con pasión ¿Qué dulce fuera entonces la vida entre nosotros? Qué inmensa recompensa saber que me amas tú Y amarte con ternuras que están dentro del alma Gozar con tus anhelos, besarte con pasión Dime siempre que me amas, que es mío tu corazón Ven a mis brazos que quiero besarte con pasión Yo te amo con la vida, yo te amo sin razón Porque sé que cualquier día tuyo, 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 tuyo será mi corazón Dime siempre que me amas, que es mío tu corazón Ven a mis brazos, ven a mis brazos que quiero besarte con pasión Yo siento que tú me quieres, ay, 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 me quieres, me quieres de verdad Dime siempre que me amas, que es mío tu corazón Dime siempre que me amas, que es mío tu corazón Ven a mis brazos que quiero besarte con pasión Por eso dime, dime siempre que me amas, óyelo bien, que es mío tu corazón Ven a mis brazos que quiero besarte con pasión Dime siempre que me amas, que es mío tu corazón Ven a mis brazos que quiero besarte con pasión Tuyo será mi corazón Con pasión Con pasión Con pasión Con pasión Con pasión Porque te empeño Porque te empeño Porque te empeño mi alma En causarme este dolor En causarme este dolor Dime siempre que me amas, que es mío tu corazón Compasión Ay, 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 ven a mis brazos que quiero, que quiero besarte con pasión Compasión Ay, 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 amor, amor, amor Compasión Amor, 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 amor Amor, amor, amor Cariñito azucarado Que sabe, que sabe, amor Que sabe, que sabe, amor Que sabe, que sabe, que sabe también la pasión Con pasión